Porque ya la rompe La noche cae, se pone suelta y en su cara maquillaje Se plancha el pelo y manda un par de mensajes Llamo a su amiga porque hoy quiere rebelarse Y se prepara, en su cuerpo siempre la ropa más cara Al novio lo dejo y a tan en quien la para Sale los fines de semana, ya no le importa nada y en la pita se saca Y la rompe, esta soltera se cansó de los problemas Porque ya la rompe, y ahora de la pita solo es dueña Y la rompe, esta soltera se cansó de los problemas Porque ya la rompe, se va hasta abajo y provoca a cualquiera Porque ya la rompe Rompé, rompe, rompe, rompe Porque ya la rompe, rompe, rompe Rompé, rompe, rompe Porque ya la rompe Rompé, rompe Dale, no sea tímida, rompe, abusadora Dale, rompe, 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 rompe Liendo DJ ¡Gracias!